Agua Fiestas No hay disculpas, no más disculpas, no digas que vas a arrepentir, no hay más que decir, déjame vivir Agua Fiestas Agua Fiestas No, no, no me vas a quitar mis ganas de diversión No chilles más, basta de jugar Tú y tu panda, a tortas no se mandan Yo digo, ya veo un nubarrón, menudo chaparrón, malvino peleón Agua Fiestas Agua Fiestas No, no, no me vas a quitar mis ganas de diversión No digas más, no seas abusón Tú y tu panda, a tortas no se mandan Y decirme, no eres un campeón Agua Fiestas Agua Fiestas Agua Fiestas Vas de campeón, y no hay gimnasio, viva el levantador